Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tira Total War y seguimos aquí en la campaña con la expedición romana con Belisario Y bueno, estamos aquí persiguiendo a estos desarros que parece ser que se han fortificado y yo supongo que ahora huirán Vale, 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 que les cuesta un poco cambiarse, venimos aquí Ahí los tenemos huyendo Y vamos a ver, a estos los puedo mover más, si los puedo mover más, ya están, sí, ya estáis Ya estáis, sí señor, y ya nos olvidamos de esta gente de aquí, madre mía Madre mía, cómo me la están liando, eh, madre mía, venga, va Nos quitamos este ejército de en medio Eso es, no nos han atacado en el norte, que eso es lo importante Reabastecemos unidades Y ahora con este señor que nos podemos venir, vamos a venirnos hasta aquí Ya que estamos los movemos a tope, digo yo Vale, los huarecemos Los movemos hasta aquí Los huarecemos y los movemos Ey, 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 moveos, moveos Y los movemos hasta aquí y los huarecemos Sí, tenemos muchas bajas, aquí parece que hemos tenido bajas con la caballería No acabo de ver bien bien por qué, pero bueno Vale, nos podemos ir ya por los bereberes, que los bereberes van a entrar por aquí, por Tipasa No creo que entre por aquí Por aquí abajo, no creo, pero bueno Ya estamos yendo hacia allí, así que no se tienen que preocupar para nada Vale, mandamos a este ejército por... Digo, a este ejército, a este espía por aquí Y aquí tenemos a este señor Que de aquí nos podríamos venir A por estos Que evidentemente huirán Ahora iríamos a por estos Que evidentemente también huyen Ya tengo que decidir cuál de los dos me viene mejor a atacar Vosotros no sois los... Sí, vosotros sois los moros Evidentemente voy a atacar a los moros Es a quien me viene bien a atacar Me los quito ya una maldita vez de en medio Qué ganas tenía de quitarme los de en medio, por Dios Vale, una facción menos, ¿verdad? Vale, ya solo existen... Bueno, solo existen Solo conozco estos que hay aquí Ya no son los moros Por fin Por fin Aunque me vendría bien quizás quitarme a los vándalos No, estos de aquí tampoco están tan mal Vamos a venir por aquí Y vamos a ver qué han ganado estos Han ganado integridad, ¿vale? Reabastecimiento Yo creo que el reabastecimiento es súper necesario Y así es Ahora buscamos a ver qué hay por aquí Vale, a ver, señores Vale, os estáis reabasteciendo Qué cosa que me parece bien Porque además tenemos A mucha gente por aquí Muerta Pero yo creo que podríamos hacer otra cosa De hecho Voy a juntar a estos y a estos Ahí estamos Juntamos a estos Con estos Que serán muy pocos Pero bueno Ah, que aquí no puedo reclutarlos Sí, es cierto Da igual Da igual Pues reclutaremos Reclutaremos otra cosa Si no podemos reclutar una cosa Reclutaremos otra No pasa nada A ver Pues reclutaremos más Limitanei Oye Reclutamos Mira Me ha salido mal la jugada Porque yo no pretendía perder uno de estos Pero bueno Si hay que hacerlo Se hace Y lo que podríamos probar Lo que podríamos probar Que eso sí que no lo hemos probado Vale Sí, es verdad Estamos reclutando ¿Qué pasa si yo quito Ahora el glutamante Me vengo aquí Y ataco Ajá ¿Qué poder podríamos? Pues venga Vamos a tomar esto ya Vale Aquí vamos a usar estos Para perseguirlos Y poco más Vale Pues nada Lo que os estoy diciendo Dentro de los episodios Que esta serie es muy rara Es porque realmente No me hacen falta Echar todos los combates Ni mucho menos Bueno De hecho Claro Creo que no he echado Ni uno No, mentira Creo que he echado uno o dos Uno de los combates Que han sido los que me han hecho falta El resto Con las tropas que llevamos Llevamos más que sobrados Vamos bastante 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 Sobrados O sea Están muy Pero que muy bien Ah, y encima Os aplasto Mira ¿Cómo puede ser esto? ¿En serio Que os aplasto? Si debería haber sido al revés Va Pues me alegro Me alegro haberlos aplastado La verdad Pero bueno Claro Me tendré que ir ahora Para tierra quizás Ojo Ese ejército ahí Vale Son ejércitos Ah Vale Vienen a salvar Esta ciudad No vais a poder Lo siento mucho por vosotros No vais a poder salvar la ciudad Imposible Enemigo muerto en combate Bien Activar a gente hostil Éxito ¿Dónde? Ahora ya aquí me da igual No ves que esto lo voy a tomar Yo una vez lo tome Si hemos perdido a alguien Que no hemos perdido a nadie Vale Reconquistamos Y ala Aquí nos vamos a quedar nosotros Vaya Vaya Y nos vamos a quedar La mar de bien Vamos a ponerle aquí Más reabastecimiento Que esto siempre viene bien Y esto también Por supuesto Por estar en Dios extranjero Que me suba La moral no Pero que me suba Pero que me suba el Uff Decidió 91 a 234 Uff Es mucho Yo lo veo mucho Lo veo muchísimo A ver Que no digo que ganemos Ni mucho ni poco Pero yo lo veo mucho 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 eso Vale Pues nada Vamos a dar a este señor Por aquí A ver si también Nos podemos hacer Con la flota hondida Nunca mejor dicho De la flota hondida Muy bien ahí Ese nombre bueno Pues eso Que a ver si Ya veré si lo mejoro o no lo mejoro Yo por el momento no voy a mejorar Absolutamente a nadie Vale a ver Nos vamos a venir Mira si le indicamos Ya que queremos que vengan aquí Ellos ya se cogeren un itinerario ¿No? Supongo Si ya se que tenéis desgaste todavía Pero bueno No pasa nada Porque como os vais recuperando Poquito a poco Y encima Creo que habéis acabado En territorio aliado Vale Si Bueno en territorio aliado Ya estaban Lo que pasa O sea en territorio aliado Ya estaban Lo que está pasando Es que El problema que teníamos Era Era que estábamos en zonas de desierto Y aquí aunque sea territorio aliado El desgaste existe igualmente Aquí recuperaremos a todas las tropas Estos también por lo que veo Y estos en principio No tienen que recuperar a nadie Porque están bien hidratados Bien hidratados Si señor Vale aquí que tenemos Tenemos a estos señores por aquí Aquí tenéis un problemilla En Benevento Pero bueno no pasa nada Y aquí abajo Y se vio un ejército Vale perfecto Pues yo me estoy encargando de esto ahora Así que cuando tengáis esto Un poquito mejor Que ahora al mismo Lo tendréis muy pero que muy mal A ver Lanceros Scutatoy Federati Scutatoy Vale Se agitaría con lazados Muy bien Muy bien Daño cuerpo a cuerpo 40 Estos 6 Ya el ataque cuerpo a cuerpo Exactamente igual 27 de armadura No 27 de salud Tampoco es que sea en la panacea Pero bueno Hace más daño de proyectil Y más munición Lo que no he visto Ha sido la velocidad Ah si velocidad 33 Vale de 40 a 33 Vale Vale pues no Está muy bien Ah el alcance Es verdad el alcance no lo pone Pero bueno pone muy bueno No Si nivel bueno de alcance Bueno Capacidad de disparo Bueno Aquí nivel muy pobre De daño de perforación de armadura Nivel muy pobre de armadura Oh cuestan 0 En serio Esto cuesta 0 Me calles en la mar No si si Eso es lo normal Lo normal Lo normal es que cueste 0 Vale pues nada Estos se van a reabastecer Estos también Y supongo que en Turris O en Aleria No tendrán tantísimas cosas De hecho Igual tenían aquí Las cositas estas para Zona de reclutamiento Aquí lo tenéis Aquí está el reclutamiento Claro que sí Muy bien Y se lo hemos reventado Hermita Rihanna Bueno eso ya que lo cambian ellos Si ellos deben cambiarlo Darsena Si les hemos fastidiado mucho Aquí donde tenían la zona esta De reclutamiento Perfecto Perfecto Porque ahora podemos atrasarles un montón Teniendo que reconstruir ellos Una zona de reclutamiento Y todo eso Pua Podemos triunfar muchísimo Ojo ojo Que a mi me viene bien Que yo no me estoy quejando Para nada Yo creo que así Fue todo un acierto Venirme hacia aquí Deshacernos de esta gente Que un tratado de paz Evidentemente no Sardos Vais a desaparecer Así os lo digo Ya está Y no os preocupéis Son cosas que pasan No pasa nada No pasa nada Igual que desaparecerán Los bereberes Estos que me han atacado Que han desaparecido los moros Aunque han tardado Un montón Y seguramente No sé como tengo esto Pero Megas de Asia A ¿Quién es este tal Megas de Asia? Es uno que tengo aquí Para quedármelo ¿Verdad? Sí Vamos Oh No puedes No puedes adoptar Porque la adopción ¿Cuánto cuesta? Tampoco puedes adoptar Ahora tampoco Pues no sé cuánto cuesta La adopción Pero vamos a ver Si podemos casar a este Ah Ya está casado Vaya 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 Bueno Pues te voy a meter En conde militar Ya sé que es lo que él quería Y directamente Pero sí que cambia Sí que cambia Porque hubiese perdido aquí equilibrio Y ahora aquí equilibrio Igual lo gano yo Vale A ver ¿Qué os pasa? Hostigar ejército Ah Bueno Este ha sido hostigado Por una delita enemigo Bueno No pasa nada No pasa nada Yo voy acercando a mis tropas Por aquí Eso es Los pongo aquí a descansar Y creo que para el siguiente turno Estaréis todos repletos ¿Verdad? Bueno Totalmente no Pero casi casi Perfecto Era lo que yo quería Vale Este que se venga para aquí ¿Cómo esto? Podría tomar esto No puede ser Bueno Supongo que con este ejército Da igual que tengan ahí a la flota Con este ejército Podremos hacer mil maravillas Vale Acercamos estos por aquí Y aquí tendrán ya ejercitazos Ah pues no No Los traerán cuando yo traiga los ejércitos Si no ya veréis Vale Señores Vosotros por aquí Señores Vosotros por aquí Super importante ponerlos siempre En modo acampamento Porque si no Os arruináis Y os lo digo muy en serio Vale Eh Los ponemos así Los ponemos así Y los ponemos Así No recuerdo que estamos estudiando ¿Dónde estamos? Aquí Esta es la impositiva Más 3% Bien Si, 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 si Me gusta Me gusta Me gusta Y el crecimiento de más 2 Que es muy necesario Ahora los pondremos Si, si Además si Si tipo de construcción Menos 1 Que eso está muy bien Y esto ya creo que nos cuesta Ah vale Esto todavía no cuesta nada Esto si Esto cuesta 10.000 Vale Pues ya lo tendremos en cuenta Ok Pues nada Ya hasta todos estos Los he movido Este ya los he movido Porque vamos a tomar Esto ahora mismo Esto que es el mercado Vale Integridad menos 1 Ahora mismo ¿Por qué tenemos la integridad? Así Tan baja Menos 2 por facción Menos 2 por edificio Menos 10 por impuesto Menos 2 por alimento No, tenemos que esperarnos Y crear las letrinas públicas Súper necesarias Súper necesarias O hacer el calabozo Integridad más 9 Por calabozo Hmm Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me dan las letrinas? Eh, 2 de integridad Vamos a crear un calabozo por aquí Que nos vendrá muy bien Claro que esto nos baja la integridad Por supuesto Pero Si además Creo el calabozo Que me dan una integridad Creo que la cosa La podemos La podemos mejorar bastante Vale Vosotros no os podéis mover ¿No? Porque ya os he movido Perfecto Pues ya está Pues suerte que hemos dejado A gente por África Que si no Mira, estos al final ¿Cómo han conseguido tomar Hipo De Artius Es que no lo entiendo De verdad, ¿eh? Es algo que no entiendo Y no entenderé nunca Bueno, además estamos en territorio extranjero Según esto Y ellas pues con su flota Pues nada A correr Que bien Bueno, ahí mandan a su A su agente A tocarme la moral Pero bueno Mientras me dejen moverme Mientras me dejen moverme Yo creo que todo estará bien ¿Qué? ¿Me dejáis moverme o no? Ojo Que han traído al ejército Bueno En realidad No sé si deberíamos A ver Se acaba El apoyo justiniano Vale Y lo hemos notado En que el tema de la pasta Puesto asegurado Vale, bien A ver Este ya lo tenemos Que es el más 3% De tasa impositiva Con este menos 7 Nos ha venido de lujo De lujo A ver ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que sí Que estos si le turnos aquí Me vendrán bien Por el más 2 está el crecimiento Y a solo por eso Me va a venir de lujo Vale ¿Vosotros atacaréis aquí? No Al ejército no ¿Pero por qué habéis atacado al ejército? No os pedía Que ataquéis al ejército Para nada ¿Estáis locos o qué? Ah Creo que los hemos hecho Desaparecer también No Reino Vándalo Lo que pasa es que Estaban sacando un ejército Me cachis en la mar Vale Voy a traer a mi ejército Hasta aquí Lo voy a poner a reposar Que reposen aquí Tranquilitos Y venga Vamos a darle Mira 5 alimentos Que les vendrán muy bien Supongo Y ya está No sé si realmente les da Vamos a verlo No, aquí no No, no les da absolutamente nada Bueno Oye, pues si no les da absolutamente nada No tengo Igual yo no tengo la opción de cambiarlo No, no es que esto no era Era esto Ah, pues si, si tengo la opción de cambiarlo Vale A ver, fervor Corrupción Esto estaría bien Esto ya le da la integridad de más 4 Atacante confiado Vale, eso me gusta Venga, vamos a darte un poquito aquí de fervor Y un poquito A ver, costo de construcción También Ahora Listo esto Muy bien Pues nada señores A vosotros ¿Qué os pasa? Menos 2 por facción Menos 3 por edificio Menos 10 por impuestos Menos 6 por rivalidad Vale, menos 6 por rivalidad Si es Es normal Claro que lo que también podría hacer Sería bajar un peli los impuestos Pero entonces Es que me voy a la bancarrota Bueno 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 Es que los Que los tengo a todos Los tengo a todos ahí Tengo a todos ahí que no quieren Bueno Que no quieren No Que no saben lo que quieren De hecho Vamos a pasar a estos por aquí ¿Dónde tienen esos ejércitos? Los bereberes ¿Por qué me habéis declarado la guerra Si no tenéis ejércitos? Es una cosa bastante molesta esta, eh Ups Sí Veníos por aquí Y vosotros Veníos por aquí Ya Vale, vale Tranquilos A vosotros los pongo así A vosotros los pongo así Y a estos ¿Qué les ha pasado ahora? A ver Menos 6 por rivalidad Menos 4 por impuestos Menos 3 por edificios Bueno, al menos eso Menos 1 Y mira, oye Si en 15 turnos se me revelan Pues bueno 15 turnos los acepto Pero a ver ¿Qué te falta a ti Por tener por aquí? Ah ¿Te podía subir esto? Vamos a subírselo Vamos a subírselo Sí señor Vale, aquí no quiero perder Más integridad Aquí ya estamos Creando esto Y con estos señores De aquí No podemos hacer nada Vale, pues Yo creo que aquí Lo suyo sería Que nos viniésemos Porque estos Estos ya estarán mejor Bueno Si sé que estarán mejor Bueno Bueno, 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 bueno Tenemos una flota Más o menos Bien Y lo que me preocupa Es este ejército Que este ejército Parece estar Bastante, bastante bien También lo que podríamos hacer Es atacar Directamente aquí Quedarnos con ese territorio Y luego volver Para defender Calaris Bueno Como no lo tengo claro Yo creo que deberíamos Movernos hasta aquí Que igual es la parte Más alejada Que ellos Podrían llegar Vale Y Ponernos así Eso es No sé si así atacarán O no atacarán Pero bueno Como no tenemos Ni la más remota idea Mejor dejarlo así Y punto A ver ¿Qué más? Integridad Riqueza Crecimiento De expedición Más 3 Vale Hasta aquí no Bueno, hasta que crezca esto Y podríamos hacer Atiendas de oficiales Bueno, por tener un más 3 No estaría mal Porque aquí este Menos 40 Claro Me da un montón de integridad Eso también es verdad Me da un montón de integridad Menos 40 alimentos Si nos lo podríamos permitir Vale Pues a ver Tenemos la tienda de reclutamiento Por aquí El cuartier de oficiales Por allá Aquí una tienda de carpintero Cosa que creo que viene muy bien Sí Sí Hemos reclutado aquí Por cierto Sí Hemos reclutado el onagro Vale Pues con un onagro Creo que las cosas Nos irán muy muy bien Vale Diezmamos por aquí Diezmamos por allá Y Acabamos diezmando Aquí también Cosa que no me gusta Tener que ir diezmando Todo el rato Todo el rato Todo el rato Pero bueno Ojo ¿Qué hace aquí? ¿Qué hacéis aquí vosotros? Que en teoría Ah cara Si os estáis muriendo Claro Claro Evidentemente Como hace Mil millones de turnos Que os tenéis que estar muriendo Y que no os morís Porque no os da la real gana Vale Sardos se está moviendo A ver Cómo me la juega Porque seguramente Que si Se está moviendo Para jugármela Ellos en principio Han creído la paz Le hemos dicho que no Y ahora Será al revés Yo no sé Si nos rentaría Igual no se hubiese rentado Más irnos al norte Calma 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 Esto se ha quedado aquí Vale Me parece bien He hecho mil decimatios Por aquí Ah Y esta nos ha puesto Que es en la mar Vale Pues nada Avanzamos a tope Los ponemos Ah Si Pues si ahora están todos Y aquí Y aquí es debido Todo esta Pérdida de dinero En serio que es por los ejércitos No me digas eso Por Dios Nada Este lo teníamos Lo teníamos a estos andando Casi es la mar Mil seiscientos ochenta y ocho Y aquí Este ejército Que se puede venir Hacia aquí Tranquilamente Uy Esto es ciento ocho ¿Qué os pasa? Porque hay tantos bugs En este En este mod A ver Que son bugs Que no me importan Vale Pero Ostras A ver Que cambio por turno Edificio Tecnología Vale El menos cuatro Este se nota Si es que el menos cuatro Este que estoy poniendo Y aquí Se nota un montón Vamos a Vamos a destruir esto Y vamos a hacer Consuma alimento Ah Es que me consume alimento Igual Pues entonces Me voy a esperar a que tener Esto para poder hacer Las letrinas públicas La verdad es que me voy a esperar Si, 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 si Ya que estoy me espero Vale Esto no lo han visto nada Claro Estos aquí Me están tocando la moral Pero bueno No pasa nada En cuanto vea que estos Más o menos están a tope Que creo que para un par de turnos Tenemos Pues ya Cogeré a mi ejército Y me iré hacia el norte A tomar turris A ver Rango obtenido Bueno Alguien ha tenido un rango Que me parece muy bien Muy aceptable Y nada Pues tenemos aquí Un montón de De Vamos a darle Esto y esto ¿Por qué? Porque así tenemos Más integridad ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes más integridad? Sí, la tienes a tope Uf Qué mal Bueno A ver Tú Tú tampoco puedes adoptar Solo los miembros Barones de la familia Pueden adoptar Y adoptar Cuesta 70 de influencia Bueno Bueno Lo que le faltaba Ala Ese está más contento ya entonces Vale Así ya los hemos movido Los hemos movido Y movido Estos están cada vez más felices Estos están cada vez más enfadados Aunque A ver Cambios por turno Menos 3 Bueno Menos 3 Estamos haciendo esto Que pasa de 2 a 4 Bueno Menos 1 Menos 1 está bien Y perder este dinero Pues bueno Pues si tiene que perder ese dinero Se pierde Ya está O sea son cosas que Si tienen que pasar Pues pasan Y ya está Y esto a ver Tendría más riqueza Y un 2% más a los edificios Más riqueza Uff No, no, no Prefiero hacer Prefiero hacer las retinas públicas De verdad De verdad que prefiero hacer eso Mil veces Y esto que Puestos del mercado Ah, que podría ampliarlo más todavía A ver Vosotros como vais de orden público Tenéis un 10 ahora mismo Edificios Impuestos Vale Hombre Pues Me vendría bien esto La verdad Vamos a construirlo Que son 500 más Mira Ahí están los bereberes ¿Lo habéis visto? Pues que no tienen ejércitos aquí ¿Qué les pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tramáis? No sé Yo no sé Que están tramando La verdad Pero no tengo ni la más remota idea A ver Vamos a marcar Que este episodio Ya está hecho No sé No sé Yo creo que Hacer otra partida Independizándote Debe ser totalmente Distinto Pero total Totalmente distinto De verdad No es algo que diga No, es lo único por decir No, no, no Yo creo que La campaña Tiene que cambiar tantísimo Porque tienes que ir para arriba Para abajo Ahora de esto Ahora de fin o de lo otro No sé qué Oh ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Qué campeones? Cumplimiento del cargo Vale A ver Que esto se me ha quedado Un poco girado Creo No, estaba bien Vale A ver Vosotros señores Ya os estáis viniendo Aquí Claro que sí Tú Ya te estás viniendo Pues aquí mismo Como siempre Poneos así Vosotros poneos Así también Vale Si lo de grano Lo de grano está bien El puesto del mercado Podría hacerlo Pero no lo vamos a hacer Y ahora vamos a atacar A este señor Veamos Vale Se retiran Muy bien Y estos del principio Vale No pueden avanzar más Que eso es mentira No, mentira para ti Y verdad para ti Bueno Pues con este Podríamos avanzar hasta aquí Vale Y ahora avanzar Con estos aquí Vale Parece ser que huyen Y estos ahora Les piden ayuda Sí Sí que se llaman entre ellos Acercaremos a este aquí Y este Pues nada Oye Mira Ahí te quedas Lo siento mucho por ti 870 por turno Que perdemos ahora No sé bien bien A qué A qué es debido Este cambio Y vamos a bajar A nuestras tropas Ah Muy bien Te digo que bajes por aquí Y lo primero que haces Es bajarte por aquí Perfecto Perfecto Qué bien Vale A ver Estoy ayudando a estos Estos ya lo tienen bien ¿No? Los bucelayos Y todo esto Sí Lo tienen más o menos bien Pues yo voy a coger Ahora con mi ejército Y me voy a pirar Porque por aquí No me dejáis Y estos ejércitos Son bastante potentes Así que Lo siento mucho Pero yo me retiro Básicamente aquí estáis bien Aquí ahora mismo estáis bien Para aguantar un asedio Vale De hecho estáis a tope Tenéis a estos que son de tier 2 Tenéis a estos que son de tier 2 Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Y tier 1 Vale Además tenéis muralla Y tenéis puerto Así que la cosa tiene que ir bien Estos se han retirado Evidentemente Y los separatistas Ostrogodos Ha sido una facción Que hemos encontrado ¿Separatistas Ostrogodos? No sé dónde los hemos encontrado A ver Separatistas Ah Vale Rebeldes germánicos por aquí Separatistas por allá Y esto pertenece al imperio Y entonces el ejército Que habían enviado hacia allí ¿Qué? No ha cuajado No ha cuajado ¿No? Separatistas Ostrogodos Va Pues aquí tenéis el ejército Chicos Va Despertad Hombre Despertad ¿Y aquí qué? Un ejército Un ejército Un ejército Un ejército Un ejército Un ejército Madre mía Hay otro ejército Y otro ejército Yo creo que si me hubiese independizado Terría unos problemas Pero muy grandes Muy muy grandes Vale A ver Vamos a pasar el turno Aún sabiendo que estamos perdiendo todo ese dinero Y este que no lo quiero avanzar más No Los quiero avanzar más Ay Oh Ha pasado rápido este turno Que raro Igual me han dejado a mi empat Y han empezado a asediar la Que podría ser Bueno podría ser no Estoy bastante convencido de que es eso Vale a ver señores Vosotros veníos ya Ah vale claro Está este ejército aquí en medio Vale Nos vamos a venir a por este ejército El ejército huye Claro que si Y nos venimos aquí Y parece que no es fácil Porque Bueno El ejército guarnición está bien Vale Vamos a traer a este señor Está bien Creo que lo vamos a traer hasta aquí Destruimos a estos ya Ataque nocturno Y el ataque nocturno Haga lo que haga Está bien Vale Ahí estamos Madre mía ¿Me absorbe tanto esta serie? Os lo digo muy en serio Me absorbe tanto esta serie Que Que no me he dado ni cuenta Que ya han pasado 25 minutos Vale Los matamos aquí a todos Eso es Y ahora Ala Bueno La han llamado reconquista Yo igual no sería tan osado Pero bueno Vale Moveremos este ejército aquí Ahí están ellos Vale Este ejército aquí Muy bien Y este otro ejército Aquí Muy bien Y construimos Sobre Eh Tienda sobre tienda A ver De abastecimiento Yo creo que sí que hace mucha falta Pero No Como ahora estamos Atacando a estos sitios A ver ¿Aquí quién les ayudaría? Nos ayudiríamos todos, ¿no? Si parece una propia extensión esto Vale Vale Este donde esté Creo que le vamos a ayudar igualmente Vale Aquí hemos El problema de la comida Se ha solucionado 1999 Que perdemos Y aquí están estos Que han dicho Uh Que ahora sacaremos aquí a las tropas Iremos por barco Hasta aquí Esta tipasa Y ganaremos No, no vais a ganar chicos Vale Me vengo aquí a por este Este No huyas, no huyas tanto Bueno No lo vamos a jugar Llegamos Sí señor Gracias 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 Bueno Pues nada Uno menos Eh Nos vamos a llevar este ejército Hacia el norte Por si tenemos que ayudar Vale Perdemos 2000 de pasta por turno Que no es poco Y aquí lo que podríamos intentar hacer Es a este por ejemplo Yo que sé Torpecer Arruinar provisiones Increíble de la tasa de fatiga Retir información Vamos a arruinar información Eso sí me gustaría Flota andida Reino vándalo Reino de la información Fracaso Que lástima Pues ya está Finalizamos turno No hay más que hacer El ejército del senado Bueno del senado Del imperio romano Perdón No sé por qué dicho senado Me ha salido así Ay No he mirado A mi A mi ejército del norte Sí Gimli Se me ha olvidado Ya Muy mal ¿verdad? Vale 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 Bueno chicos Pues voy a jugar este turno más Y lo dejaré aquí A ver Vale Vamos a ver Si podemos Eh Aunque sea asesinarlo A ver 67% Éxito Vale Al menos hay un líder Que ya no les queda ¿Vale? Y eso está bien Vendremos aquí Que la molla Que aunque esté fortificado A mi me da absolutamente igual Porque tenemos A los Eh Los onagros Vale Este que se venga aquí Y este otro ejército Que se venga aquí Vale Si ahora Atacamos ¿Veis? Nos llevamos Esto por delante Que tendremos bajas Y no lo dudo Fijaos Cuantísimas bajas ¿Vale? Pero nos lo hemos llevado por delante Es súper fácil Ahí estamos Y de paso Hemos hecho desaparecer Una de las Eh Bueno Uno de los grandes problemas Que hubiésemos podido tener Vale Aquí Por si acaso Vamos a llevar a este espía Hacia aquí Vale Ahora mismo no podemos Voy a dejar un ejército ¿Vale? Solo por si las moscas A ver Con vosotros Nos vamos a venir Hasta Todo este territorio es nuestro ¿No? Ahora Vale Pues nada A ver Tú te puedes mover hasta aquí Y tú hasta aquí Pues venga Vamos a mover a los dos ejércitos Un poquito más Y vosotros Pues nada Ahí estamos ¿Vale? Y como estamos dentro De territorio aliado Nos Vale Aquí nos está subiendo la moral a los dos Vale Bien Más cositas Más cositas Eh ¿Y estos? ¿Qué hacéis aquí ejército rebelde? Pues tenemos este más 20 Escia Yo digo ¿Por qué tenemos un más 20 Después de conquistar? ¡Qué bien! ¿Sabes? Yo en plan Ahí hay Pues qué bien Mira un más 20 Vale Nos vamos a venir por aquí Nos guarecemos aquí Y aquí Creo que alguien No ¿Dónde está el ejército del grande? Oh Qué raro Pues nada Vamos a mandar a estos por aquí Pero no cruzarme con el ejército grande Lo mandaremos aquí Los bajaremos Y ala Iremos a por esto que nos queda Y por si acaso nos atacase el ejército gordo Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego!